Esa forma de vida, digamos. Y yo cuando llegué a Córdoba, ha sido como un mundo nuevo, imagínate que era casi conocer el asfalto ahí, digamos. Entonces ha sido como una locura ver una ciudad tan grande. Claro, era hermoso, hermoso ver, digamos, que no podía creer. Pero a su vez me quería volver, como que extrañaba mucho. Me acuerdo que salía el boliche con amigos y yo andaba de boina, una subreña, camisa y un cinto de cuero. Y había conocido unos changos que jugaban la pelota y me llevaban a los boliches. Entonces era como raro que me vean así, como partido de esa manera. Los changos me decían, no, ponete una remerita, ponete otra cosa. Ya te querían poner otra. Claro, te querían cambiar, te querían hacer de la manada de ellos, un cordobés más. Claro. Y mira que ahí conocí el rock nacional, porque no conocía. O sea, no existía para nosotros eso. Porque el lugar donde nosotros crecimos era escuchar zamba y chacarera. No más, o sea, era por la radio. Por ahí mi viejo traía unos casés que tenía un radiograbador y conectaba con la batería. Teníamos un mechero donde vivíamos. Claro. Y ponía el casé recuerdo del Negro Luna, de los Chalchers Front, o me acuerdo de Horacio Vanega, que me había deslumbrado, digamos, ese casé primero que él había sacado. Y así, che, así, así que, bueno, extrañaba Salta. Y salía el boliche y volvía, me tomaba un vaso de vino y volvía llorando, que ya me querías volver. Así que, bueno. ¿Y solo? Sí. ¿Solo te fuiste? Sí, no, me fui con mis hermanas y vivíamos allá. Así, bueno, después ya te vas acostumbrando, le vas agarrando el ritmo. Pero, bueno, es el lugar que vos no te querés desprender nunca. Es Salta, digamos, porque, bueno, es el lugar que uno lleva en el corazón. Y siempre estoy viniendo. Yo, todavía nosotros, hasta el día de hoy, ya falleció mi abuelita, uno de mis tíos, que era el que teníamos los animales. Mi viejo falleció. Pero todavía conservamos ese lugar, el puesto que le decimos nosotros, donde tenemos los animales. Y, bueno, fuimos vendiendo de a poquito porque esta vorágine de la música, de no estar, te va llevando a que no estés en el lugar. Es difícil llevarlo. Pero, pero nos resistimos a venderlo al lugar porque es como la excusa para volver. Claro. Así, ahí volvemos, andamos ahí patapilo un rato, ahí en la tierra. Como dice, la canción, Asalta siempre se vuelve. Claro. ¿No? Y volvemos ahí, comemos un asado ahí, andamos a caballo, ahí nos quedamos unos días y ya volvemos de nuevo a la ciudad. Así que, bueno, así lo mantenemos, digamos. Tremendo, tremendo. Yo lo quiero disfrutar musicalmente, así, contra los oyentes del otro lado, te escuchamos. Mente, hermano. ¿Cómo te vas? Ahí vamos a aprovechar y a, ¿cómo se llama? Acá estoy con mi amigo, el chino, y que nos hizo de nexo y nos está marcando todo el rumbo acá en Salta, de las notas, que tenemos. así como la radio, en modo turista. No, porque aparte él conoce a todo el mundo acá, y bueno, y a Kari también, agradecido que él haya hecho. A Kari, que está del otro lado ahí. Sí, que ha hecho todo este nexo allá en Buenos Aires, y acá, ya vamos a hablar después del disco, la presentación, la trastienda, que hizo el nexo para que yo pueda darme a conocer, porque acá no nos conoce, que algunos sí, pero uno está buscando su lugar, así que bueno. Vamos a ir con la zamba de Cobos, que no dejamos de cantarla, porque es como el himno no es parte del ruido. Quiero cantar esta zamba a un pueblo que yo lo añoro, porque yo nunca te olvido, a vos mi pueblo de Cobos, porque yo nunca te olvido, a vos mi pueblo de Cobos. Sos el pueblo de mi infancia, y tus calles polvorientas, sos la tierra de los gauchos, de aquellas viejas leyendas, sos la tierra de los gauchos, de aquellas viejas leyendas. ¿Cómo no voy a cantarte, si te llevo en el alma? ¿Cómo poder olvidarme de mi patrón a Santana? ¿Cómo poder olvidarme de mi patrón a Santana? ¿Cómo no voy a cantarte, o no voy a cantarte, o no voy a cantarte, sos la tierra cultivada, por curtidos campesinos, Sos verde caña, verále, que el cielo no ha bendecido Sos verde caña, verále, que el cielo no ha bendecido Sos el grito bien arisco, que trepa por las gargantas Por eso es que en homenaje, un hijo pueblo te canta Por eso es que en homenaje, un hijo pueblo te canta ¿Cómo no voy a cantarte, si te llevo en el alma? ¿Cómo poder olvidarme de mi patrona Santana? ¿Cómo poder olvidarme de mi patrona Santana? Ahí, sí señor, tremendo Tremendo, la verdad, los aplausos ahí del otro lado para José Que nos trasladaste a Cobo que nos describe perfectamente lo que es ese pueblito Que muchas veces está de paso, que muchos saldeos que no llegan a conocer Es verdad, tal cual, es verdad lo que está diciendo Porque recién hablamos también de la viña y demás Son pueblitos que están estratégicamente de ahí en medio del camino Que se van para todos lados, pero algunos como turista o como Mimo Saltillo No llegan a conocer Che, está bueno lo que está diciendo, la verdad Gastón Y bueno, que la gente también sepa dónde está Cobo Para nosotros siempre que decimos, ¿no? Como salir de ahí, bueno, y poder nombrar Cobo Que me dé vos la posibilidad Hemos estado en otros lugares, digamos, en la tele, en la radio Hemos estado, digamos, en Buenos Aires Hemos estado en TN, donde lo hemos nombrado Cobo Cadena 3 de Córdoba, digamos, una radio muy federal Y se escucha hasta en España Y es un pueblito recontra mil olvidados, digamos Y ahí nosotros tenemos un patrimonio cultural Que es el Fuerte de Cobo, donde descansó Begrán Y donde por ahí no se le da el valor que realmente se merece, digamos Así que bueno, la gente que escuche por ahí Y quiera conocer ese lugar muy lindo La verdad que es muy histórico ese pueblo Donde han descansado patriotas de nuestro país Así que bueno, muy orgulloso de llevar, hermano El nombre de ese lugar Y de llevar el poncho Porque si no me equivoco En lo que vi en la foto y video en la trastienda Descubiste con el poncho Sí, claro, sí, sí Nosotros nos presentamos con el poncho de Salta Como corresponde Y también llevando eso Que nos han dejado los chalchaleros Todos los cantores, digamos Todos los mismos chaqueños Que es una bandera nuestra actualmente De raíz folclórica Porque el que defiende de raíz En Salta es el folclore, digamos Y todo lo otro, ¿no? Los chamos guitarreros, bueno, todo Así que nosotros ahí salimos con el poncho También hay bloques donde vamos con el sombrero Así que bueno, ahí defendiendo la cultura nuestra, digamos Comentanos un poco de esa vivencia Que se realizó ahí en el teatro Bueno, ahí nosotros miramos Hemos primero editado el disco Que era un sueño realmente armar un disco Era para mí todo nuevo Más, digamos, haber empezado Como, digamos, armar un proyecto musical Ya no hace muy mucho Claro Mucho tiempo Y bueno, terminamos primero un sueño Después, bueno, se hizo realidad el proyecto Lo hemos grabado allá en Córdoba En los estudios de Ana Carolina De Los Pachecos Que es un hermoso estudio que tienen Y ahí han participado en el disco Hay muchos artistas así de la talla De Oscar Alesio Que está con Luciano Pereira Metió la batería él Después Bueno, quien más estaba Adrián Rengifo de Hueme Que toca con el chaqueño Había muchos artistas Nanini también la guitarra Este, bueno, ahí hemos armado Ah, el bando también lo metió Gastón Rodríguez El chaqueño También Potro Sí En otros temas también ha metido el bando El que está con Cristian Herrera ¿Cómo se llama el chanito del bando? Mauro Mauro Bravo Mauro Bravo En la parte del tipazo No, tremendo músico todo Sí, todo Tremendo Bueno, el del Indio Roja También ha participado Enzo Aranda Que él metió el tema en una verdulera Metió unas coplas también Bueno, ha armado un disco así Súper lindo Muy de raíz folclórica Y que tiene que ver con la identidad Básicamente Y de la forma que yo me he criado En mi lugar, digamos En Salta Acá en Cobos En Paraje La Obra Tiene toda esa carga, digamos De mi familia Ese disco Que yo lo quería así Era un sueño Y hay canciones que yo la escuchaba A mi viejo Como Mañanita Loretana Que es una zamba viejísima Que hemos reversionado Uno de los pocos temas Que hemos reversionado Y que hicimos en dúo Con Emiliano Servini Que es un cantor riojano Que está en Córdoba Que ya es el ex consagrado Viene hace 20 años Una música Tuve Coquín Son María Y metimos ahí Con él en dúo Esa zamba Y después también hicimos Señor del Monte Una chacarera Con Angelo Aranda Bueno, que está sonando mucho Es ahora Acá para todo el norte Y bueno Ahí fuimos armando Todo ese disco hermoso Y apareció el lugar Donde presentarlo Entonces ya habíamos tocado En Córdoba En el Quality Que es un lugar emblemático En Córdoba Habíamos hecho show ahí Y demás Y entonces pensamos En Buenos Aires Que era como muy grande Hacerlo en Buenos Aires Para uno que por ahí No te conocen Y llegar a Buenos Aires Ha sido como todo No sabía Porque aparte Una ciudad muy grande Te sentís odio La ciudad de la furia Claro Como le dicen Claro Si ya Córdoba Era grande Ya Buenos Aires Imagínate ¿Sabes quién? Era demasiado ya Mucho Mucho para Un salto Y uno de Córdoba Yendo a la ciudad de la furia Y me ha llegado Che Me ha llegado ahí Con toda la expectativa Con miedo Ansiedad Y ha salido Tremendo La verdad Que la gente Ha gustado Y se ha llegado En parte De una linda noche La verdad Que increíble He recibido Mira mensajes De Facundo Sarabia Mario Alba Esquiroga De Eric Claro De la Nati Pastoruti Mira Bueno De toda esa gente Que nos ayudó Con las redes sociales Bruno Aria Toda esa gente Que conocí yo En Buenos Aires Y que empezó A cargar los saludos En sus redes Para que vaya a acompañarme La verdad Que Lázaro Caballero Cristian Herrera También Cuti Carabajal Cuti No, no lo podía creer Hermano Realmente ha sido un sueño Mucha Carabajal también Así que Bueno No, no lo podía creer Che La verdad Que bueno La Cari Siempre el nombre La Susana La Ani Que bueno Que el chino lo conoce Él también Yo lo conocí Él acá Y Claro Mira hoy Ya estamos tocando Yo lo he oído a acorde Eso es muy típico De los salteños Viste Conocerse en un ratito A acorde Y ya sacamos No, no falta El lazo y el vino No, no falta No, no falta Todavía Podemos seguir Allá en la casera Ya sabe dónde Allá arriba Para cenar Para cenar La jornada Me regalan un poquito Más de tiempo Puede ser Nos vamos A una pequeña tanda Estamos en el horario Ya de la tanda De la radio Ya la última Media hora Pero lo voy a robar Un poquitito Más de tiempo Acá a los chicos Acá haciendo Modo Turismo A través de Radio El Turista Por la 92.7 FM Salta Ya Así que nos vamos A una pequeña tanda Y hacemos algo más Salta Ya Radio 92.7 La radio del diario digital Salta Ya 92.7 Tenemos un plan publicitario Para cada necesidad Solo tenés que contactarnos 387-402-3536 Tu empresa, negocio o comercio En la radio más escuchada 387-402-3536 Espacio publicitario Salta Ya Diario digital de Salta www.saltaya.com En Galerías Margalet Tenemos para vos El abrigo que al invierno frío Regala su calor Aquí encontrarás La lindicia y amistad En Galerías Margalet Está lo que buscamos Tostadas con queso clásico de mañana Dale pelada Apura la mamá Los pibes se quejan Si ya no hay más tostadas Las pibas se activan Si el queso se acabó Pasada No hay más que solo pibes la tostada Pasada Queso la serenísima clásico Un clásico de tus mañanas Nuestra gestión habla con hechos Ya inauguramos en Plaza Independencia El sector de juegos infantiles Más grandes del departamento oral Y la provincia En Barrio San Antonio Los policonsultorios Es una realidad Es un hecho Muy pronto Con la atención profesional De médicos del hospital Eva Perón Tendrá la respuesta De salud Para todos los vecinos De ese barrio Trabajamos en el recupero De plazas Y espacios verdes Recuperamos Y puesta en actividad En el complejo deportivo municipal Con nueva iluminación de LED Completamos La primera etapa De arreglo de baños Y vestuarios Construcción De un salón De usos múltiples De 12 por 3 metros cuadrados Para todos los trabajadores municipales En el canchón de obras Y servicios públicos Se firmó el convenio En la instalación física De la Universidad Honcativo de Córdoba Con cursos de corta duración Y tecnicaturas Con título universitario Con salida laboral inmediata Iluminación de LED completa En Plaza Independencia Con 50 farolas de LED Recuperamos la fuente de agua Trabajamos En todo el sector de Plata Banda En la zona de la Avenida Güemes Nuestra gestión Habla con hechos Soledad Cabrera Intendente Municipalidad de Hipólito Yrigoyen CBC 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 es esa herva que quiero CBC CBC Es todo el sabor que espero CBC CBC Si es sabor y sabe CBC Fin de espacio publicitario Tenemos un plan publicitario Para cada necesidad Solo tenés que contactarnos 387-402-3536 Tu empresa, negocio o comercio En la radio más escuchada 387-402-3536 Salta ya radio 92.7 La radio del diario digital Salta ya 92.7 El Turista Radio O Radio El Turista Es una producción independiente Comercial, publicitaria Y de noticias turísticas De CNT, agencia de noticias Y asociados Conformando una unión transitoria De empresas comunicacionales Para esta emisora radial Líneas de contacto 387-211-4107 Y 1154-610811 Página web ElTuristaPeriódico.com Redes sociales ArrobaElTuristaPeriódicoWeb ArrobaElTuristaRadio Acompañan la promoción Y difusión de las actividades turísticas Las siguientes empresas Y municipalidades Comprometidas con el desarrollo De sus destinos turísticos En Cafayate Hotel Los Sauces Alfajores Calchaquitos Hostal Candelaria Hostal del Valle Restaurante La Carreta de Don Olegario Vinoteca La Escalera Innoa Inmobiliaria De Antaño Panadería y Confitería Flor del Valle La Casa de las Empanadas También en Salta En Cachi Restaurante Oliver Wine Bar Hotel Nevado de Cachi En Coronel Moldes Restaurante El Sauce 5 En Salta Empresa de Viajes y Turismo Titicay Leucaena Local 3 Feria de Artesanos Cerro San Bernardo Municipalidad de Tolar Grande Municipalidad de La Poma Municipalidad de Vaqueros Municipalidad de Cachi Municipalidad de El Carril Podrás vivir todos los paisajes de nuestro país Podrás vivir las diferentes emociones que en ellos habitan Vení a conocer todo lo nuestro Y empezá a viajar informado de todo lo que el sector turístico te brinda Para que realmente disfrutes de esos viajes y paseos por toda la Argentina Bienvenidos a www.elturistaperiodico.com Y turista.tv Los medios especializados Número 1 de la Argentina para el mundo Vivamos un mes cargado de fe con nuestro San Bernardo El pueblo de Moldes eleva sus plegarias por las gracias y las bendiciones recibidas de su Santo Patrono 20 de Agosto Vení a celebrar con nosotros las fiestas patronales en Coronel Moldes Invitan Senador Provincial Jorge Soto y Diputado Esteban Tutiamat Salta Ya Radio 92.7 La radio del diario digital Salta Ya 92.7 Seguimos, 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 seguimos acá por la 92.7 Radio del Turista o el Turista Radio haciendo modo turismo Ya pasa volando la hora, ¿no? Entre charla va, charla viene, guitarreada, canción, historia Y muchísimo más Pero esta es una visita turística la de... Es verdad Porque ya, ya te no vas Sí, ya no Nos queremos quedar pero ya no tenemos que ir Bueno, le comentemos a la gente por dónde vas a estar porque justamente por ahí hay gente del otro lado Que anda rondando el país, José, por dónde va a andar Sí, vamos ahí, ahora nos vamos a De Anfunes A De Anfunes, Córdoba, vamos a estar el sábado Vamos a estar cantando ahí en De Anfunes, así que bueno, la gente de... por ahí hay gente de... como voy a decir De Salta, de... bueno, gente de otros lugares donde tiene que llegar la radio O Salteños que estén en Córdoba y quieran que estén en Córdoba Claro, que estén en Córdoba, se puede llegar ahí a De Anfunes, vamos a estar ahí con toda la banda compartiendo folclore Folclore de acá es Salta, como yo todo el folclore de raíz ¿Te cruzaste más Salteños haciendo folclore del nuestro por allá? ¿Por dónde está viviendo en Córdoba, digamos? No, sí, poco, pero bueno, ahora, por ejemplo, Marina Cornejo que está allá Este... bueno, por él, El Indio, que tiene el repertorio nuestro Sí Y después, che, todo... eso que comentábamos, digamos, más santiagueño, digamos Así que bueno, ahí... bueno, Juancito Fuentes también está en Córdoba, che También, cierto Sí, así tenemos que invadir más Córdoba de Salteños Todos querían invadir todo No te digan a Claudia, hijo No, está bueno de que se abran las puertas en Córdoba y como también en Buenos Aires, como lo hiciste vos Sí, sí Porque normalmente, en Buenos Aires, ¿no? Ahora hablando de Buenos Aires, normalmente se le abren las puertas para lo que es a los ritmos de ahora, ¿no? El trap, el rock, la cumbia y demás, pero el folclore como que últimamente estaba medio hasta ahí, ¿no? Como yo lo estoy viendo, ¿no? Sí Hasta ahí, porque estoy viendo que Lázaro Cristian se están animando a hacer teatro Y está bueno que los productores, los dueños de esos lugares se animen a abrir la puerta Sí A hacer lo que es nuestro, ¿no? El folclore, el formoseño, el chaqueño, el salteño Y ahora, viste que está como eso, ese que hablamos con el chino, digamos, de... Que bueno, está, la chaqueña se ha venido bastante fuerte, que está buenísimo eso, que trae esa música más regional para acá, ¿viste? Claro Y el formoseño que marcabas vos también Que es como, también, que hace parecido y casi igual, está buenísimo Y el salteño, nosotros, por ahí, que es más como ese mix entre... En el caso mío, que a mí me encantan las chaqueñadas porque las letras, por ejemplo, el tema de Coco Gómez La chacarera del monte, que yo me identifico mucho, digamos Claro Entonces, como que me he criado con los frontes, con los chalchas, con los cantores del alba, con los nocheros, el chaqueño Y después está esa chacarera del monte, y bueno, creo que es el mix del salteño, digamos Bueno, lo que hace el chacarera, para ver si, está buenísimo, digamos Claro, las letras que te llevan a una historia, a un lugar, a la vivencia, a la niñez, ¿no? Tal cual Que te transportan Yo quiero seguir escuchándolo Vete, hermano, vamos con la chacarerita Ahí lo aprobé ¿Vamos a hacer... ¿Tú como veis? Dale Lunita, alúmbrame con tu destello Y ayúdame a encontrar tus ojos tan bellos Lunita, alúmbrame, ¿qué sueño con el yo? ¡Vamos, Chino, querido! Apenita los vi, ardió en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo No despertó el fulgor de unos ojos de dos ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Esperándote están mis brazos abiertos Son tus ojos, mujer, los que amos tanto Yo los quisiera ver nublado de llanto Que me entristezco yo y en triste mi canto Y para unirnos más, un tierno niño Moreno como vos, señal de chitrigo El fruto del amor y tanto cariño Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos, corazón, cerrar las heridas Que no dejo a los dos tu sencilla mía Y cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos Que chacaré Un clásico, un clásico, no falla No falla para hacerlo Bailar en la polveruda En cualquier lado lo bailamos Son esos temas que te hacen dar sed, ¿no? También, y ese que es Marte Espera que mañana sea el miércoles Ya recién puede ser la excusa, ¿no? La verdad que es tremendo Siempre para el músico creo que la semana ya está perdida Para los salteños, no sé para allá para en Córdoba Como el tema, no tomes mucho tiempo Está por ahí, che Está por ahí, hermano Normalmente que cambia de bebida Cambia de bebida, mete fernet ahí Claro No somos vineros nosotros Vos el vino, entonces Claro, sí, sí No, todo un fernet por ahí, pero bueno Sí, pero de preferencial o no es Vino, claro Claro, más vale Claro Siempre Así que, y la gastronomía, ¿cómo te llevas? Bien, che, bueno, a mí me gusta la comida más regional, la nuestra, digamos Si bien como el todo, digamos Ahora cuando estoy acá con la mami, le meto todos los días guiso, digamos Claro Hice gallina casera Todos los días Mata gallina Bien, que traga el cobote así Cuando es del vecino es que es más rico ¿Cómo, cómo? Cuando es del vecino es que es más rico Corre el vecino Ahora se ve todo No, ¿sabes qué? Lo tenés que agarrar, ¿no? La Catalina Tremendo, tremendo Así que acá para poder seguir escuchándolo, José En las redes de la gente, ¿cómo te puede encontrar? Ahí las redes, hermano, José Mere Gaglia, oficial En Instagram, en Facebook y en TikTok también Ahí tenemos el álbum cargado, canciones también en YouTube En Spotify Así que ahí estamos en todas las redes activas, digamos, todo el tiempo Subiendo avances, videos El álbum Bueno, los shows que tenemos ahora por delante Las notas, fotos Bueno, como para que conozcan un poquito de nosotros ¿Dónde andamos? Claro ¿Qué hacemos? Ahí vamos Sí, porque estoy un poquito también en varios festivales de acá de Salta Sí, sí, hemos estado en Lumbreras, en Campo Santo En Betaña Bueno, ahí Bueno, después fuimos a la fiesta de cerveza allá a Córdoba Hemos estado en Villa Allende Bueno, ahí andamos de a poquito, ¿viste? Vamos escalando un poquito más Así que contento Bueno, ahora lo hay en la Trastienda Ahora vamos de Anfunes Y es una carrera que cuesta De a poco Pero creo que hay que hacer Hay que hacer la carrera también Hay que hacer el celebrante Aparte de la música Y yo me recibí de martillero público En Córdoba Y ejercí un tiempo Y después ya hoy Le ganó la pasión a la profesión de antes Y ya, bueno, a mí me apasiona la música Lo hago con mucho cariño, amor Respeto y responsabilidad O digamos, como tiene que ser Como tiene que ser que tenés que hacer las cosas Y bueno, hacer lo que te guste Es un plus para mí Porque ahí le pone toda la pasión Cuando haces lo que te gusta Realmente le pones todo Estamos abocados 100% a la música ahora Total, 100% Sí, no, sí, 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 con todo Todo o nada Y sí Y para poder dedicarse como decía Para poder crecer Para el tiempo Lleva tiempo, ¿no? La gente por ahí muchas veces Eso Ya como también vive Comparto mucho Tengo sin querer queriendo Conozco también a todos los músicos Y por ahí no se habla mucho de atrás, ¿no? El tema de coordinar los horarios Los ensayos Hay muchísimo trabajo detrás de músicos Por ahí la gente no dimensiona todas esas cosas Pero hay veces que son Bueno, preparar el repertorio A veces crear una canción También Producir una canción Hacer el guión para un videoclip Claro, vos que trabajas con... Bueno, ahí el chino trabaja con todo eso Y estábamos hablando fuera de cámara Hoy día que estábamos almorzando Mientras veíamos las notas Ah, estábamos en Disney, ¿no? No, sí, me he ido a comer empanadas Viste, yo vengo de allá Y quiero comer todo el día empanadas Así que con la salsa, ¿viste? Claro Que allá no la hacen lo mismo Así que... Y hablamos con el chino esto De esto, viste De lo que es producir Bueno, él se dedica a eso Claro Producir como productor Y otra faceta también De fotos, videos De visual, claro Canciones O creación Porque él es autor de muchas canciones Y lleva también Vestirla la canción Después ya de tenerla Contar la historia Y todo Y es como que Cuando, bueno Yo empecé hace dos años Él tiene un montón de años Y me voy encontrando Con... No, me voy encontrando Con un montón de cosas Hasta de la logística De lo que hablabas vos Digamos, para Traladar a los músicos Armar De coordinar Todo eso Esto de la técnica De llevar Es que ya En los festivales Ya tenés que meter Un técnico De piso Sonidista Todo De luces O ya También que en el video Claro El que te quiere el contenido El que te quiere el contenido Y vos Empezamos A mover Una cantidad de gente Que Es una locura Y el estrés Digamos Porque tenés la expectativa De que eso Fluye Y salga bien ¿Me entiendes? Claro Nosotros en la trastienda Ahora ha sido como Una parada brava Que decís Espero que salga bien Porque no te conocen Y decís Que ha ido la gente ¿Entendés? Que no lo podía creer Digamos Pero Pero armar todo eso No sabes el estrés Que ha sido El seguro Que te piden Ahí adentro Hasta para los bailarines Seguro Porque si uno Deja entrar Las pruebas técnicas Mucho 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 Los instrumentos Los costos De los instrumentos Cada cuerda De la guitarra Que muchas veces No se habla De el sacrificio De cuidar Porque también Hay que renovar Las cuerdas Tal cual Bueno La de bajo Ni hablar Bueno Esa Si No No olvidate Banalizada No es tan Neuro Pero Así Para hacer un repaso Con la gente Del otro lado Y demás Del trabajo De músico El guitarra Bueno Comentar Claro Porque Muchas veces Lo ven en el escenario Pero el detrás Una hora De hora Una hora Y los ensayos También Viste Es mucho Mucho Para poder Que salga todo Bien Para que salga Todo Como uno Como un Querido Así que José Un gustazo Gracias hermano Gastón Gracias Gracias El operador También Y bueno Como siempre Digo Gracias Agradecerle Imagínate Está en Salta Y puede hacer La nota Que estoy haciendo Haciendo una maratón Pero yo Re feliz Contento Digamos Porque No te querés ir Cuando venís de acá Mi viejo se fue Hace dos años Que ya no lo tengo Y él me acompañaba A las radios Hice una sola radio Eche acá Hace mucho Hace como tres años Por ahí Que él me acompañó Y bueno Imagínate Recuerdo cada paso Quedo con el papi Acá Me llevaba la guitarra Estaba ahí la guitarrera Imagínate Me acompañaba Sentaba al costadito Esperando que termine La radio Y de ahí Nos volvíamos En la camioneta En la doye Que él tiene Una viejita Nos volvimos Allá al campo Y bueno Recuerda todo eso Y no te crees Y de Salta Hermano Es el amor Más grande Que hay Digamos En la provincia Así que bueno Muy contento Muy feliz Y darte las gracias A vos A todos los medios Que me han dado La posibilidad De mostrar Lo que estoy haciendo Con la música Que ahí vengo Buscando nuestro lugar Nuestra identidad Así que bueno Muy contento Al chino también Bueno agradecerle Mira está de todo el día Acompañándome Hermano querido Gracias Te agradezco A la Cari también Que ha hecho en Exo A toda la gente Que nos A la producción De Piso 14 Acá mi primo Palito Que me ha traído De allá De Salta Me ha traído El de bueno De Güemes Porque ahí Donde estamos nosotros El río Mojotoro Tenemos que salir Hasta el pueblo Al terminal Claro Así que bueno Todo se ha dado Digamos En nombre de Dios Que ha salido todo bien Así que agradecido Hermano Te agradezco muchísimo Les paso A ustedes La verdad que me ha gustado De tenerlo Vamos preparando Un último temita Meta Yo voy haciendo Ya de a poquito La despedida Nos quedó Un recomendado Para Eh Nos quedó Un recomendado Para lo que va a ser Este fin de semana De víspera de feriado Vamos a Vamos a invitar También a la gente A una fiesta Vamos a invitar A la gente A una fiesta Que se viene Con todo Una noche De Esperanto La Derco Fest Este reconocido DJ Salteño Se va a llevar a cabo El viernes Víspera de feriado A partir de las 11 de la noche Allí en zona sur En Juan de Ló Palotes Para poder vivir Lo mejor de la música Para adultos Y también lo nuevo ¿Por qué no? Así que Ahí a través De las redes sociales Derco Fest Van a poder encontrar Muchísimo Más Toda la información La venta de entrada La preventa Y demás Para no quedarse Afuera De esto Que va a ser La noche de Esperanto En JP Allí en zona sur En diferentes puntos De ventas Acá en calle Casero En Islas Malvinas En calle Alvear Para poder Disfrutar Y no quedarse afuera De esta Derco Fest En zona sur Ya saben gente Y bueno Nosotros nos vamos a reencontrar Mañana ya está Sergio Acá de vuelta De 6 de la tarde A 8 de la noche Con este Modo Turismo Yo me voy a reencontrar Con usted el próximo martes Acá Quien les habla Gastón Ávila Un gustazo Acompañarlo Gracias chicos Gracias a la audiencia Ahí del otro lado A Cari Que está de Buenos Aires Ahí viendo y escuchándonos Para Claro Ahí la cámara Está del otro lado Viendo todo Y bueno Para ello Y para la gente Del otro lado Nos vamos con buena música Gracias chicos Esta es la modeka Una chacarerita Para la gente Del otro lado Así que espero que les guste Bajo la sombra de un árbol Me hallaba casi dormido Qué hermosa está